del noroeste. Cursó estudios de maestría en desarrollo económico aquí en la Universidad de Valderberg y la licenciatura en economía aquí en la UNAM. Ha publicado numerosos artículos, capítulos de libros y libros sobre desarrollo local y regional e historia económica de Baja California, también sobre recursos naturales, así como sobre actividades económicas relacionadas con el agua, la pesca, la camaronicultura, el turismo sustentable y la valoración de servicios ambientales y otros. Fue becario Fulbright García Robles en la Universidad de Rhode Island y es profesor invitado en el Colegio de la Frontera Norte en la Universidad Autónoma de Baja California y en San Diego State University. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Bien, muchas gracias. Dirán ustedes, yo que estoy metido en la economía ecológica, ¿qué diablos estoy haciendo aquí? Pues también tengo la cátedra de Política Económica, con la cátedra que ingresé a la Universidad Autónoma de Baja California Sur y por eso me ha mantenido en contacto con la economía tradicional. Le quiero dar las gracias a los organizadores por habernos invitado otra vez, es para mí un gustazo estar en mi alma mater. Y el tema que voy a tratar tiene mucha relación con las actividades que nosotros hacemos allá en el Departamento de Economía, somos centro APEC de todo el noroeste del país y pues le tenemos que entrar a este tema. La APEC es una alianza de los países de la cuenca del Pacífico, son 22 países, de los cuales hay tres latinoamericanos, México, Perú y Chile, Estados Unidos, Canadá, también de América y el resto de países asiáticos y Rusia. Y pues se considera ya en las últimas, según las últimas estadísticas, ya se hizo realidad la previsión de que se va a convertir en el Centro Económico Mundial. Ya tiene un PIB más grande que el resto de los demás grupos de integración como la Unión Europea. Y pues México forma parte de este grupo desde su fundación, desde hace muchos años. Hemos estado trabajando también con Arturo Guillén y de allí yo he aprendido muchísimo sobre el proceso de financiarización. Y hemos debatido mucho porque nosotros nos hemos dedicado a una economía de desarrollo, economía de recursos naturales, política económica, tratando de encontrar soluciones y trabajando con un agente que es todo un ícono para la crítica de la globalización, como es Arturo Guillén. Entonces, yo acepto la financiarización, estoy completamente de acuerdo después de tantos años de debatir con ellos sobre que la financiarización pues tiene sus aspectos negativos, la concentración de la riqueza, la monopolización de la economía y en este caso que se aplica más la especulación y la usura. Es parte de la financiarización. Pero también el sistema financiero sigue teniendo un papel importantísimo en la función tradicional que le han aplicado los economistas desde hace siglos, que es el aumento de la inversión en el sector privado y en este caso que vamos a tratar en las MIPIMES, incluye a las microempresas. El tema es pues un intento de encontrar o en la búsqueda de soluciones, cuando menos contribuir con un granito de arena para mejorar el financiamiento, en este caso de las microempresas y cómo va este proceso en la organización de la Cuenca del Pacífico. En esta presentación no tenemos todavía la conexión con el caso mexicano. A mí me encantaron las exposiciones de los colegas anteriores porque tratan exclusivamente el caso que aquí nos falta, que es el conectar todo esto que les voy a exponer con el caso mexicano. Es un trabajo que tenemos pendiente Antonina y yo. Bueno, la APEC tiene una serie de instituciones que se tratan de ayudar a las micro, pequeñas, a las micro, medianas y a las pequeñas empresas a mejorar su rentabilidad y su internacionalización. La APEC también es una organización que fomenta el libre comercio y la cooperación económica y uno de sus enfoques en los últimos años han sido precisamente las milpymes. Este esfuerzo viene desde el 95 con la creación de… Bueno, déjenme decirles que son muy importantes, aunque ya lo mencionaron los compañeros, pero bueno, aquí están unos datos de los promedios. Para el caso de la APEC, 97% de las empresas de los países de la APEC caen dentro de este rango de milpymes y ellas aportan entre el 20 y el 50% del Producto Interno Bruto y solamente el 35% o menos de las exportaciones. Esto es como promedio de los 22 países de la APEC. Les mencionaba que en la actualidad hay un, lo que le llamamos el Enterprise Working Group, que le llaman el SMEC, el Grupo de Trabajo Empresarial, que es el que se está encargando de este programa de mejorar el funcionamiento, financiarización e internacionalización de las MIPIMES. Este grupo proviene de un grupo preliminar que se llamaba el Grupo de Nivel de Políticas, que se convirtió en el… no recuerdo el nombre, en 2000 se convirtió en el actual grupo, el Grupo de Trabajo para la Ayuda de las SMEC. Esto, este grupo de trabajo con el que tenemos relación, precisamente trata de hacer realidad las… nosotros le llamamos las metas de Bogor, eso fue una reunión allá por los fines de los noventas, en las cuales se plantearon metas para todo el área de la APEC en todos los aspectos económicos, incluyendo el financiamiento y de cooperación económica. Entonces, este grupo de trabajo tiene un plan estratégico que comprende el horizonte de 2013 hacia 2016 y es el que les voy a exponer. Las… las principales estrategias para llevar a cabo este plan son… están aquí el de construir una capacidad gerencial mejor en las MIPIMES, el financiamiento de las MIPIMES y el de crear… sobre todo, esta es una… esta es una… una tarea para los gobiernos, principalmente en un ambiente de negocios y de mercado, en las cuales las MIPIMES tengan mayor acceso y tengan mayores oportunidades de internacionalizarse. En lo que respecta al financiamiento… En el 2015, en la ciudad, en una ciudad de Filipinas, Tagartay, creo que Antonín estuvo ahí, se establecieron una serie de alineamientos para este programa y se trataron temas muy específicos, como por ejemplo, cuáles… cómo se podrían mejorar la información que deberían de contar tantos los prestatarios como los prestamistas para mejorar un sistema de financiamiento que pudiesen ser más accesible para las MIPIMES. Entonces, se tratan aspectos que van desde las políticas gubernamentales de cómo la banca de desarrollo de los países, de la PEC, tienen que integrarse en sistemas de información, por ejemplo, para que los prestatarios tengan más seguridad al prestarle a las microempresas, a las MIPIMES. Y se plantea, pues, se plantean la construcción de sistemas de información, de sistemas de gestión de microcréditos, de sistemas de colaterales, de capital colateral. Y aquí hay una aportación muy importante que tiene mucho que ver con la… No sé si ustedes conozcan a Hernández Soto, este economista peruano que plantea que en los países subdesarrollados, en los países en desarrollo, existe la riqueza suficiente para poder dar el salto hacia el desarrollo, ¿no? Es decir, si se cuentan todo el capital, no solamente el capital financiero, sino todo el capital que hay en bienes inmuebles, por ejemplo, la cantidad es asombrosamente grande, pero existe el problema de la inseguridad legal en el sistema de propiedad de esos bienes inmuebles en la mayor parte de los países pobres. Y este es un gran problema que la organización de Hernández Soto trata de mejorar en su organización allá en Perú. Entonces, esto es retomado en este foro y se dice que hay que modificar el tipo de capital que pueden presentar las MIPIMES para poder garantizar, para poder darle mayor seguridad al prestatario de que va a pagar, de que va a ser una inversión financiera rentable, con mayor seguridad. Entonces, eso me parece una de las cuestiones más importantes. Ahora, ¿cómo hacerlo? Se requiere, imagínense, que se aceptaran para las microempresas que se pusieran como garantía tierras ejidales o tierras urbanas o casas o construcciones que tienen un sistema de propiedad ambiguo o que están todavía no legalmente acreditadas. Entonces, eso es más muy problemático. Pero también están las propuestas de que no solamente se haga más flexible el capital colateral al que se les podría solicitar a las MIPIMES, sino que el gobierno también haga un sistema de gestión que diseñe, que capacite a los prestatarios, a los microprestatarios y a las propias MIPIMES para mejorar el sistema de negociación de los créditos. Otra de las cuestiones que se tratan de transparentar y de construir en este programa es el de tener una mayor transparencia fiscal, lo cual sabemos que eso está en chino. Es decir, que imagínense la enorme cantidad de informalidad que hay en nuestros países y que muchas de esas empresas pudiesen ser candidatas a entrar a este sistema. Se tendría también que hacer colateralmente, pues, no solamente un sistema accesible para las MIPIMES, sino que también se tendría que tener un sistema para el cual ellas pudiesen tener una situación legalmente fiscal acreditada, ¿no? Y también se habla también en estos documentos del lavado de dinero, cómo impedir, pues, el lavado de dinero en estas operaciones financieras. Uno de los casos, voy a exponer rápidamente dos casos, les prometo, para que nos vayamos a comer. Dos casos, uno exitoso, que es icónico, es el caso de las Filipinas, es el caso de las Filipinas, que según las evaluaciones de los especialistas, está a la vanguardia en esta área. A mí me encantaría ir a las Filipinas, después de ver que llevan cinco años recibiendo el premio como el mejor sistema de otorgamiento de microquéditos a las MIPIMES, pues, me encantaría echarme una vueltecita por allá y ver cómo ellos utilizan la información, cómo son sus sistemas de gestión, qué papeles les piden, cuáles son los colaterales que les piden a las MIPIMES, cuál es el sistema de evaluación del programa, todo eso que, pues, tiene que tener un buen programa de ese tipo. Entonces, en las Filipinas, ellos ya establecieron, pues, un programa desde el 2005 y han mejorado muchísimo el acceso al crédito de las MIPIMES y podríamos decir que es un ejemplo a seguir en términos de cuál podría ser, cómo se podría integrar en México un sistema, utilizando, por supuesto, el marco institucional que tenemos, que en México es el ProMéxico, ProMéxico es el que se encarga de las MIPIMES, como ustedes saben, y hay un fondo MIPIMES. Cómo poderlo, ese es el trabajo que tenemos pendiente, cómo poder integrar toda esa institucionalidad que ya México tiene y toda esa experiencia que México tiene en este ámbito a estos requerimientos de la PEC. Entonces, este trabajo lo tenemos pendiente. Gracias. Estoy tratando de hacer un recorte para podernos ir a buena hora. Bueno, el otro caso es el de la India, que es exactamente el caso contrario. Es un país que tiene un sistema muy, muy desintegrado. Es un país que ya tiene un trauma en este ámbito, es decir, la famosa crisis de Andhra Pradesh del año 2010, en el cual el gobierno hizo un intento previamente de financiar, de dar un salto en el microfinanciamiento y sí hubo un aumento espectacular del financiamiento a las microempresas, a las MIPIMES. Sin embargo, esta crisis que se presenta en 2010 hizo que aumentó la tasa de interés, bajo la actividad económica, etcétera, etcétera. Y estas empresas que tenían préstamos del programa indio, pues, cayeron en bancarrota y el gobierno cometió el error de tomar medidas muy, muy duras. Hubo embargos y no hubo renegociación de la deuda, lo cual es muy extraño en un país, pues, que sabemos que tiene muchos problemas como la India y que tiene un alto índice de marginación. Y eso provocó, pues, una crisis que les está obligando a reconfigurar, a hacer una reingeniería de todo el sistema.